Así nomás, puro Sinaloa, no ocupamos más Hay nomás lo que marca la aguja viejo Aquí seguimos de vago, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto no se vive en todos lados ¿Para qué sufrir al irme? Mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo con eso sabe de irme De los hijos, soy el chico y no por eso Pego brincos, pero sí también se ofrece Al mandar varios equipos, pero eso no es lo mío Para Playton y me fijo, prefiero una cinturita Que me llene de besitos A un buen carro le brincamos y al estereo Le picamos, ponemos un buen corrido Y al pisar le me relato Y se diga de enfiestarnos de whisky en mi vaso Y bailar con la tambora se da Hermoso Aureliado, gracias padre Mis hermanos sepan que este salió gallo Sepan que también le atora Aunque tenga pocos años Me navego en todos lados De Culiacán a mi rancho Que es allá en la meratura Donde estaba mi tío Chapo Vaya, verga Vaya, verga Regresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!